Muy buenos días a todos y a todas. Kvod Arran, señor embajador, Moin, Andy, Sharon, su consorte. La primera historia que voy a contar les gusta mucho a los auditorios femeninos, así que con el respeto debido, cuentan que tres sabios caminaban a la orilla del mar de pronto las olas arrojaron una lámpara a sus pies la frotaron para limpiarla y apareció ante sus ojos un genio del oriente. Gracias, dijeron ellos, ¡qué suerte tenemos! De pronto, el genio les dijo Amos, me habéis liberado de mi prisión eterna En recompensa, os concederé un deseo a cada uno. Yo, pidió el primero, quiero ser dos veces más sabio que todos los hombres. El genio le obsequió su deseo y lo hizo ser dos veces más sabio que todos los hombres. Yo, demandó el segundo, Quiero ser cien veces más sabio que todos los hombres. El sabio se lo concedió y se volvió cien veces más sabio que todos los hombres. Y el tercero pidió Quiero ser mil veces más sabio que todos los hombres. El genio le concedió su deseo y lo hizo mujer. Yo sé que les gusta más a las mujeres. Siguiendo la línea del babino la palabra sabiduría en hebreo es hofma, que también es pedidino y aún más lo es la palabra shefina. Y ahora, veamos, a mí me toca llevarlas al pasado y buscar en el arcón de la memoria lo que hicieron las mujeres que forjaron a este pueblo, el pueblo judío. ¿Hay aquí alguna Sara? Ah, ¿hay alguna Sara? Aquí hay otra. Aquí hay otra. Muy bien. Pues vamos a empezar a romper, aquí hay más Saras. Vamos a empezar a romper paradigmas. Porque hemos escuchado con frecuencia que las mujeres en el judaísmo están relegadas. Pero esta Sara, la de la Biblia, y yo creo que también ustedes, son en la casa las que toman las decisiones más fuertes y más definitivas. Las promesas de Dios y el niño que no aparece. Por lo que la mujer, Sara, ¿Ya se ve? Sí. ¿No? Sí. Voy a hablar más fuerte. Por lo que la mujer, Sara, decide tomar las cosas en su mano, traerle a una mujer, su sirvienta, una egipcia, para que así llegue el heredero esperado. Es también ella la que decide un día echar a la madre y al hijo de la casa. Y si quieren ustedes saber por qué, se nos cuento luego. Seguimos. Las mujeres en la Biblia presentan muy diversas facetas. Las hay como Sara, mujeres decididas a cumplir con su objetivo. Las hay curiosas. ¿Hay alguna Eva en el salón? Sí, claro. Un poco curiosas. Las hay bellas, obstinadas, perseverantes, son madres, hermanas, hijas y nueras. Hay de aquellas que alcanzan el nivel de la profecía y ocupan el sitial del reinado. Juezas, conversas, luchadoras, artistas, hermosas y delicadas, arrojadas y perseverantes. ¿Alguien aquí se llama Rivka? Rivkas. La primera, la de la Biblia, también esa que estoy viendo, generosas. Rivka es capaz de dar de beber agua a personas y a camellos. ¿Han visto lo que se bebe un camello? Madres, madre, que ve cuál de sus hijos es el que bebe continuar con el liderazgo y es capaz de poner el mundo de cabeza para lograr que se cumplan las promesas divinas de la continuidad. Rajel y Lea, hay margeles, mi madre, Leas, hermanas y rivales en el corazón de un mismo hombre, pelean por su amor. ¿Alguien aquí se llama Tamar? Sí, bueno, ya apareció una. Mujer que lucha contra la voluntad de su suegro y hace un sacrificio de sí misma para lograr la continuidad y el nombre de la familia, pero las cosas se ponen picantes. Ella se hace pasar por prostituta. Bueno, no nos tenemos que padecer en todo. Yoheber y Miriam, ¿hay aquí Yoheber? Madre y hermana, luchadoras y salvadoras. De no haber ellas cuidado del pequeño Moshe, no estaríamos aquí convocadas. Las hijas de Tzlovjad, no creo que nadie tiene un papá que se llama así, pero ellas se aparecen ante Moshe reclamando la herencia del padre y esta les es concebida. Mujeres que rompen el techo de cristal y se pone mejor. Todas las mujeres somos profetizas, lo saben, ¿no? Porque cuando vemos a nuestro bebé recién nacido ya estamos pensando que va a ser abogado, va a ser doctor, estamos queriendo saber con quién se va a casar, pero esta mujer, Gora, ¿alguien se llama Gora? Pocas Gora, ni una, muy bien, pues ella sí era profetiza en verdad y podía hablar con Dios además de ser juez y guerrera. un dechado de virtudes. Ruth, ¿alguna? Ya veo, Ruth, pues Ruth, la de la Biblia, sigue a su suegra, a su suegra y le hacen la promesa, por donde tú vayas yo iré, donde tú duermas yo dormiré, tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Y sigue la lista, Jana, Yael, la madre de Sansón, la reina Esther, mujeres llenas de energía, decisión y valor. y pese a que en el Talmud ya se ven discrepancias de opinión respecto a la mujer, también ahí encontramos bellas historias. Permítanme contar una. Dice en el Talmud que los astrólogos le habían vaticinado a Rabí que el día en que su hija entrara en la cámara domicial, una víbora la picaría y ella moriría. Y el día de la boda llegó. Mientras todos se regocijaban, Rabí Aquiva estaba profundamente preocupada. De regalo de bodas, él le regaló un prendedor y al entrar ella en la cámara domicial, se quitó el prendedor y lo clavó en la pared. Por casualidad entró el alfiler en el ojo de una serpiente. A la mañana siguiente cuando sacó el prendedor la serpiente muerta salió con él. Al ver a la hija salir del cuarto nuxial con la serpiente en la mano el padre le preguntó ¿qué hiciste ayer hija mía? y ella le respondió un hombre pobre vino anoche a nuestra puerta pidiendo algo de comer. Todos estaban tan ocupados con el banquete que no se dieron cuenta así que yo tomé mi porción y se la di al hombre. Exclamó el padre hija sabia y generosa en ti se cumple el dicho de sedacá tazil mimar la ayuda al necesitado te salva de la muerte. Dejen aquí decirles que estamos leyendo en estos días las parciot de estas semanas son parciot que hablan de la entrega de objetos para la construcción del santuario y hay un versículo muy interesante esta semana que dice que la gente traía tanto que Moshe les dijo ya no más. Maimonides elabora sobre esto y dice el pueblo judío es un pueblo de gente generosa sus mujeres son mujeres generosas y no se trata solamente de que lo sean por haberlo aprendido no es un atributo es una disposición del alma es verdad que al llegar a la edad media la mujer judía se ve limitada por una sociedad masculina y sin embargo tenemos grandes nombres que recordar Batalevi Dulce de Bons Miriam Shapira Duria Doña Gracia Méndez y no voy a preguntar si alguien se llama aquí Glickle de Jambetín dijo Ernesto Sábato gran escritor argentino habrá siempre un hombre tal que aunque su casa se derrumbe estará preocupado por el universo habrá siempre una mujer tal que aunque el universo se derrumbe ella estará preocupada por su casa y así como en el pasado llegamos a los días modernos Henrietta Sol Hannah Senesch Golda Meir y todas ustedes mujeres que emulan a la del libro de Proverbios se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba muchas mujeres hicieron proezas pero tú las sobrepasas a todas gracias aplausos aplausos